Buenas tardes, y gracias por ver el proceso de visión que va a poder posterior demostrar lo que se va a dar bien. Esto es un ejemplo de que una situación que tiene en cuanto a las institucionalidades, y un tema de la iniciativa, y las militares, y las militares, de la ciudad de Colombia. Y de la universidad, y además que se trabaja igual que las autoridades, y las autoridades, pero que verían un poco de ventaja dentro de la evolución del cliente, por lo que nos encuentran en todos los eventos, pero que no se nos están en la zona de la zona, que es una zona de razonamiento, es decir, que todo lo pago antes, no solo le damos la comunidad. La laboración de los alumnos es la contacta, que es un sector de negocios, y la lucha de la que abrían, de la que ven en el canal, y es decir, que a pesar de que estamos callados y que estamos muy bien siendo, y el primer momento de acuñar el problema también en el cual nos dejó la dirección de un sistema que se preocupa en el hecho. Entonces, lo que quiero que no sea la gente, pues que hay un gran chorro, es que hay que tener una chorro de salud, que hay que tener una chorro de salud, que hay que tener una chorro de salud, y hay una chorro que hay que tener que desnudiar toda la música, y que no hay que ser la otra cosa. Esa es la que una vez me tocó las líneas y quizás que no me volaron a ver con las líneas de los gachones, aunque yo no me voy a dar una manera de hablar con por ser ella, que me voy a tener un patrón con el espíritu de los gachones. Entonces, nosotros nos vamos a tratar de tener los gachones de los gachones. La primera 50 años, que me tiene una gran dificultad de la innovación, de la creatividad que se hace un tarjetón de la cultura que tiene una búsqueda, pero no se ha hecho en un alto y en un alto y en un alto y en un alto. De la misma voluntad, porque me voy a tratar de hacer que los chicos, que no me hicieran a parar de pensar, y ellos me van a tratar de hacer una cinta que son las maneras de la gente, y yo, ¿verdad? Que ya no me encantan los dos. Exacto. El suyo adoptar es permanente en contacto con todos los artilleros. Entonces, ya que todo nuestro mercado de barrio ha continuado en cuanto a lo que hay. Hablamos de un sistema tránsito también de nuestros hijos. Por eso es tan importante entender el problema de las personas. ¿Por qué? Porque ellos tienen que tener una delito de agua, un tipo de plantas, pero, cuando me da la parte, se han perdido todo el mundo. Si, entonces, si me voy a dar un montón de cosas, pues, en esto, me voy a dar la prueba, pues, me voy a dar la prueba, porque me voy a dar la prueba, y, en esto, me voy a dar la cuenta de la que se tiene que actuar. Primero, la verdad es que no se empiezan a hacer esta prueba, pero, no me voy a dar la cuenta de que, y, en cuanto a la familia, pues, a la verdad, que es una vez me digamos, ya no es un día, solo me quiero decirlo, pues, ya no es algo, ya no, ni es algo de lo que me dan, no es algo, la verdad, es un ejemplo que está ahí. Quiero decir, que se me iba a hablar, pues, de la creación de la creación de la creación de la creación, pero, entonces, tienen cuatro horas, y está acá en la vida de la economía y la economía de Estados Unidos, ahora vamos a tener que tener la enfermedad de la economía que no tiene la enfermedad y las experiencias dentro de los consumidores, en el mundo. Bueno, primero, eso se sabiente, lo que está diciendo es que tenemos que estar en una acción, que no haya un desastre entre liberación y grandes personas, por supuesto que no se ha empezado a hacer su comentario, porque no se han dado un chico en su línea, y en la que leo es un momento más, que llegan a los que vamos a seguir, y a los que leo, 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 y en la ley, esté trajido la política. Esa parte de la política. Al momento güíc Choppery, el estilo quekatalogododero, de la cabeza, y zombies y zombies. Y permite conectar a los animales y los creyentes de la comida los que consumen imágenes. sin 1 2 Gracias por ver el video.